¿Qué es la discapacidad? Se considera que una persona tiene discapacidad cuando por motivos de salud presenta una serie de limitaciones que no le permiten desarrollarse plenamente en la sociedad o bien lo hacen de manera desigual con respecto a los demás. No basta solo con tener una limitación sino que esta tiene que estar acreditada por informes médicos y además se tiene que iniciar un proceso de reconocimiento formal, en nuestro caso a través de la Junta de Andalucía y sus centros de valoración y orientación. A través del reconocimiento del grado de discapacidad se puede acceder a una serie de servicios como pueden ser prestaciones económicas, bonificaciones fiscales o algunos recursos bastante interesantes como puede ser la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Pero es importante que cada caso sea evaluado particularmente porque existen otros requisitos. El grado de discapacidad se reconoce en un porcentaje y este siempre tiene que ser superior al 33% para poder acceder a los servicios que acabo de nombrar. ¿Cómo se inicia este reconocimiento formal del grado de discapacidad? Bueno, si tecleas en Google Discapacidad Andalucía, la primera página que aparece, que pertenece a la Junta, cuando entras, en la parte de la derecha tiene una especie de cuadrito y en una de las líneas podrás ver Solicitud de grado de discapacidad. Tienes la posibilidad de hacer la solicitud en línea, es decir, en la misma página web por Internet, pero vas a necesitar documentación digital. Si por el contrario prefieres hacerlo en persona, en esta misma página puedes descargar la solicitud, rellenarla y presentarla en un registro de la Junta de Andalucía. Recuerda que para cualquier gestión en los registros de la Junta de Andalucía hace falta cita previa, que puedes pedirla en el teléfono 955-012-012 o bien por Internet poniendo en Google cita previa registro Junta de Andalucía. Existe un teléfono para información sobre discapacidad perteneciente a la Junta de Andalucía que es el 955-555-564, pero no olvides que si tienes cualquier duda a lo largo del proceso no sabes si se te podría reconocer una discapacidad, tienes dudas al cumplimentar la solicitud, siempre puedes consultar con tu trabajadora social, bien del equipo de cuidados paliativos, del centro de salud o de tu zona de referencia de servicios sociales. Gracias. 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 Gracias.